Te has metido con la novia de algún amigo tuyo para meterte al baño con dos chicas y terminaste haciéndolo? Con tu exnovia nunca hiciste un trío en la casa de alguna... José Eduardo, tenemos aquí unas preguntas sugerentes que podemos o no utilizar. Tú y yo nos haremos una pregunta cara a cara con todo. Púmbale, con la amistad que nos llevaban teniendo esta relación desde hace más de 27 años. Ahora, si te cuerdas de otra que no vengas ahí y se la quieras a venta, lo puedes hacer. Pregunta también. Lo que quieres. Si quieres contestar, contestas. Si no, te tienes que echar un vaso con agua encima. Lo he hecho con tequila, no con agua. ¿Hay tequila? ¿Hay tequila? No, no, no. ¿Estamos listos? ¿Empiezas o empiezo? Empiezas. Ok. José Eduardo Nervés. ¿Es verdad que un día te caché haciendo fila en el baño de la casa de una productora, exproductora de este canal para meterte al baño con dos chicas y terminaste haciéndolo? Estuvo muy complicado. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Puedes decir si lo hice, pero de verdad o no contestas. ¿Es mentira? ¿O estaba yo muy mal para no contestar con dos chicas? ¿Con tu exnovia nunca hiciste un trío en la casa de la luna? ¿Qué memoria, cabrón? ¿Es mentira o no? Pues sí, estaba, te dije, ya tapó el baño y salió una, salió otra y saliste tú. No, es verdad, pero estábamos discutiendo una situación. ¿En el baño? Es que había mucha gente, ¿no les ha pasado que dices, no vamos a dar un vano a tu lado? No. Ok, ok, va, 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 va. Echete algo a lo mejor si no quieres que pasara. No, no, qué bueno que conté esto y le dijo que sí. Ok, ¿es verdad que Diego de Risa salió de Me Caigo de Risa por ti? No, todos salieron la verdad, así que piensa lo que vas a decir. Esas cosas no mueran. Me hubieran dejado calentita la vuelta. No, así se pasa. ¡Al segundo de vez! ¿Es verdad que tu hermano Badir tiene el miembro viril mucho más grande que tú? ¡Sí! Déjame dudar, déjame dudar. ¡Ay! 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 ¡Ay, mi Dios se enoja la carita, hijo! ¡Ay! ¡No, Silvínez! ¡Pero estuflí! No fue duro, ¿quién más duró? No, para él. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿A ver, don Juan? Ah, no, fui yo, no, fui yo, no. Ok. Si, es un tío que me ha tocado, eh. ¿Con qué personaje no volverías a trabajar de los que has trabajado y por qué es Daro Suárez? José Eduardo Derbez 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 Cuéntalo, la impuntualidad. Ah, diré eso. Por si la temporada pasada llegó a la mitad de la temporada. Pero quiero aclarar que últimamente le he echado muchas ganas y ya... Ya no te molesta tanto. Ya llega más a tiempo. Dime tres cosas. A ver, Faisy. Sí. Cuéntanos... Espérate, ¿prefieres de tu boda o de boda ajena? La quinchera. Gracias. No, de mi boda. No, es que tu boda... Sí, no, ahí sales perdiendo. Ok. Tú estabas enterado... de lo que pasaba en los baños el día de tu boda. ¡Cállate! ¿Por qué me besa a mí? Yo me enteré en que a Mariacela picó una la clara, pero no sé si hubo otro piquete de alguien más. ¿En general? No, no me enteré, no me enteré. ¿Quieres enterar? Que se quemó en un árbol. No, no sé. No, ¿qué más? No, no, no. Sigamos hablando de bodas. Eh, José Eduardo. ¿Consumiste algún estupepaciente en mi boda? Define estupe... ¡Última! Última. 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 Alguna vez... ¿Has...? ¿Has...? Vamos a la última vez. Es que no somos... Ya, ya no puedes hacer una pregunta, pero no sabes contesto. Yo me voy a ir a la escuela. Sí. ¿Le has mentado la madre a tu productor en frente de él o atrás de él? Sí. 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 Aguante que están en momentos de desvíos, eh. No, sí. Sí. Una fue tu broma. Otra fue un día que me... que me renunciaba en callos y... ¿Renunciaste? Renuncié. Pero no te enteraste. ¿Y sabes qué dije? Que Yurem se cree como conductor. Y dijo, Lalo, no seas mamón. ¿Por qué no hablaste? ¿Y por qué cogiste al burro de bien Rosalaya? Después de haber corrido a Mau Manzana. ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Ya! ¡No se vayan a la marca! ¡Ya! ¡Qué quiero...! ¡Nanís! Un aplauso para José María de Pérez. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!